Otra noche más y no di pa' dormir Porque si cierro mis ojos te veo a ti Nadie ha podido borrar el olor tuyo en mi piel Tu perfume, Blue Chanel Porque yo sigo amándote Pasó el tiempo y no te olvidé Me la paso pensando de recordar lo que fue Seguramente ustedes se acuerden que yo ayer les prometí que íbamos a hablar con Ángel Blue Esta artista colombiana, pero ya de talla internacional porque dejó de ser colombiana Ya tiene talla internacional Nos ha venido a visitar en Sendas Oportunidades aquí a la Argentina Creo que también tiene un viaje previsto para este año Después me lo va a contar si ella tiene ganas Y esto que escuchábamos es su nuevo single Que se llama Amándote Y la verdad que tiene un punch pero extraordinario Realmente me había gustado mucho lo que hizo el año pasado cuando nos vino a presentar la botella, por ejemplo O también Tirate al piso Pero esto la verdad que es algo distinto Así que vamos a hablar un poco de Amándote Y creo que está a través de videollamada, me dice Hernán Desde Europa, creo que está en Zurich en este momento Hola Ángel, siempre un placer saludarte y verte en este momento Igualmente, me alegra escuchar que te haya gustado el tema El tema, sí, el tema Muy lindo el tema Contame cómo lo pensaste Siempre traes estos ritmos que para nosotros aquí desde el sur son tan frescos, tan cálidos y que nos gustan tanto Gracias Me pidieron una canción romántica para febrero Y yo soy de esas compositoras que necesitan conectarme con mi letra Y no quería para esta canción en particular que me presentaran ideas Entonces yo me encerré en el estudio Escuché unos temas que tenía ya guardado Y yo dije, voy a crear uno desde cero Voy a ver qué me nace Pensé en el primer novio que yo tuve Que me trató tan, o sea, como una reina Literal, tuve una experiencia muy divina Y no sé, abrí esa herida nuevamente Y pude verlo como de un punto de vista más maduro En ese sentido que tú sabes que cuando ves una relación Solo resaltas las partes malas Porque quieres ya salir de eso Pero tomo como una mente abierta de mi parte para ver Y ver esos recuerdos como algo bonito Sí, me parece interesante esto de hablar Seguramente te ha sucedido en la vida Que tu primer novio te dejó algún recuerdo imborrable Que buscaste ahí en tu corazón, en tu mente, en tus sentimientos Y lo pudiste plasmar en una canción, ¿no? Sí, yo creo que Saga y yo y mi mamá Que también nos ayudó a componer y a crear Hermosa tu mamá, tu manager Le mando un beso enorme ¿Verdad? Es hermosa, hermosa, hermosa Ella quiere aparecer ahí, estaba con mi hermanita Hola, siempre un placer Son una familia extraordinaria, maravillosa La verdad que los esperamos en Buenos Aires, ¿eh? Sí, en el nombre de Dios entonces yo le dije a Saga Porque él me dijo, ya te tengo la temática Le presenté la canción con otro intro Y yo le dije, lo que no te gusta, lo sacamos Pero escucha, presta la atención al hook Y entonces él me dijo, ya, ya, ya maquiné Y ya sé lo que quiero hacer Me presentó como un reggaetón romántico, lento Y yo dije, me encanta Mi mamá fue la de la idea de ponerle el sonido del robot en el inicio Y poco a poco que yo le iba contando cositas de mi exnovio Que él me escribía poesías y que yo le regalé una colonia Y llegamos como al puente Que es cuando dice, este dolor, que siento yo Hay un vacío en mi corazón Yo le dije, ¿será que le podemos agregar como un sonidito de trap Al fondo, dame el micrófono y yo hago un freestyle Entonces esa parte que ustedes escuchan Por la mayoría fue un freestyle mío Que yo hice y quedó Qué linda debe ser Y también en un punto linda Pero también es trabajosa Porque la gente piensa que un artista Se hace solamente, está en su cabina Centrado y armando canciones Pero vos tenés la verdad que una vida muy linda Esto de hacer giras, sesiones, ruedas de prensa Pero también es trabajosa También lleva su parte de responsabilidad Y de estar muy centrado en cada uno de los momentos Por ejemplo, en estos momentos estás en Europa Y seguramente también estás haciendo un minuto Para atender a la prensa ¿Vos pensás, digamos, todo lo que es Esa responsabilidad que conlleva Esto de ser un artista internacional? Viene con la responsabilidad Yo no puedo hablar de Por otros artistas Yo solo puedo hablar de mi punto de vista De mi experiencia Yo he hecho entrevistas intoxicadas Donde he tenido que parar O en el break que me toca Digo, chicos, tengo ganas de vomitar Me toca ir Y sigo la entrevista como si nada Me ha tocado hacer entrevistas También prendía de la fiebre Porque esa es mi ética profesional O sea, sí Incluso me acabo de pasar en Orlando Que fui a visitar a mí Gracias por la que me dieron una rosa Hermosa Estás como Me encantan las rosas Hay una conductora muy conocida Que seguramente ya te va a invitar a su mesa Que se llama Mirta Legrán En Argentina Tal vez la conoces Que le encantan las rosas Y siempre está con las rosas Me encanta Hacia todos lados Me encanta Sí, entonces Era el cumpleaños de mi hermanita Estábamos en Disney World Y yo O sea, mi mamá no se puede montar con ella Mi papá tampoco No le gusta Entonces ella esperándome a mí Y yo tenía una pena Entonces yo dije Mira, esta línea dice Setenta y pico de minutos Vamos a entrar Me llegó la hora de la entrevista Y ya estábamos en el lado oscuro En el lado oscuro Con mucho ruido Y yo incluso iba a pasar la pena De mi vida Haciendo esa entrevista Pero no se pudo Y yo tenía una pena Con él Después hablamos Platicamos Que sí le fastidió Pero que me entendió Porque era el cumpleaños De mi consentida Mi hermanita El monja Y tenía que dedicarle Como Ese tiempito Como Una de las De las partes más duras Como Encontrar ese balance Entre tu familia Y Y tu trabajo Yo creo que A mí me toca Lo que me toca Y también es el tiempo De ustedes Así que no Solo puedo pensar en mí Y además Me encanta Hablar con Platicar con ustedes Y contarles Todo esto Y ver El punto de vista De ustedes Yo creo que Yo siempre le pregunto A Gus O a Raúl En este caso Le mandamos un abrazo Grande a Raúl La verdad Que siempre Nos hace el nexo Contigo Y es una persona Súper agradable De hecho Estuvo con nosotros En fin de año En la fiesta de la radio Una persona Que queremos mucho La verdad Que Esperemos que este año Puedas venir vos A la fiesta de la radio Ay ojalá No me comprometo Pero ojalá Muchas gracias Por la invitación Entonces Yo le dije Cuando salió Este tema Y le escribí a Gus Y a él Aparte De nuestro grupo De marketing Yo le dije Chicos Como están Están recibiendo Los medios En tal parte Esta canción Que piensan Porque también Me gusta que ustedes Se conecten Con mi música Es impresionante El crecimiento Desde la primera vez Que tal vez nos conocimos Hace un tiempo atrás Que has tenido En las redes sociales Yo te voy siguiendo Te voy viendo Te laikeo Muchas de tus historias Y muchas De los posteos Que haces Y también La cantidad de seguidores Y las cosas lindas Que te escriben ¿En qué momento De tu vida Llega amándote? Será Amándote como? Claro ¿En qué momento De tu vida Personal Llega esta canción En la relación Con los Con la gente ¿No? Ahí fue Creo que el año anterior Creo que había Compuesto Compuesto Sí La canción La botella Primero Exacto Primero fue la botella Y después Fue Esta canción Porque me la pidieron Y ni tuve Como En crisis Que me bloqueé Porque no me salía Nada O sea Estaba componiendo Por componer Y no tenía Mi corazón En las temáticas Son muy bonitas Las canciones Pero no me sentía Como conectada Y yo siempre digo Imagínate que yo saqué algo Y ustedes se conecten Con ella Pero yo cantando La canción Por cantar Tampoco Hay que Haber un balance Ahí que Tanto como artista Como para la audiencia Sí Pero creo que esta fue Una de las secciones Más rápidas De componer Que hemos tenido Y una de las secciones Más hermosas Bonitas Como Porque le metimos Ese toque único En verdad Me encanta Conectaste Conectaste Digamos Conectaste plenamente Pregúntale a mi mamá Que hasta aquí No estaba segura Del sonido Del robot ¿Verdad? No Ella me tuvo que Que convencer Yo dije Dale Ponlo Y ahorita Es como una parte Como esencial Creo que le agrega A la esencia Y si tú ves el video También hermoso Precioso No sé Se da como una conexión Sabes que Ya que estamos charlando Y la verdad Que nos conocemos Hace tiempo Yo sé que Tengo confianza Para preguntarte esto Hay un artista internacional También muy importante En Argentina Que hace una música Muy parecida A la tuya O al menos Si no es la música parecida Los seguidores Son muy jóvenes Muy teenager Muy parecido A los tuyos Gente que se conecta mucho A través de las redes sociales Que es Tini Stwessel Seguramente la conocés Tini Tini, obvio Bueno Y ella Confesó En estos días Que tuvo una Una situación de crisis Muy importante Y que terminó Algunos días Sin querer despertarse De la cama O sea Contando Un problema emocional Muy importante Que ella había tenido Vos en su momento Me contaste Algo parecido a mí Por eso Te quiero preguntar El esfuerzo Que hacen los artistas Para poder Obviamente Sobrellevar También la vida Que a veces No es tan sencilla Claro Pobrecita También la aplaudo Por hablar de eso Yo sé que a mí Tampoco me gusta hablar Es muy vulnerable Es muy vulnerable Hablar de eso Especialmente Cuando tú eres Una Una persona pública O como se dice A public figure Una figura pública Una figura pública Que yo soy una persona Que siento Que siento toda Al 100% No soy hipócrita Me cuesta ser hipócrita Si a mí no me cae mal Nadie Yo me quedo calladita Son muy transparente Yo lo puedo decir Porque digamos Ya te he visto En algunas oportunidades Vos entrás a un lugar E irradiás luz Son muy transparentes Son muy bella Tu familia es muy bella No solamente hablo de vos Sino tu mamá La gente que te acompaña Y me parece que Por eso que vos hables De este tema Diste como un primer paso Para que otros También lo hagan Como en este caso Lo hizo Tini también Me alegra O sea Yo tomé la decisión Desde muy niña Como los 18 19 años Hablar de mi salud mental Obviamente hay cosas Que no voy a hablar Por lo personal Que es para mí Pero Yo me acuerdo Que mi primer manager No sé si te hablé Creo que no hablamos de esto Me dijo No, no Porque tienes que hablar De tu depresión O por el bullying Eso no se Yo le dije No, voy a hablar de eso Porque Quiero Que cuando la gente Piensa en ello Blue también piense Que Like I'm an advocate For mental health No sé cómo se dice Sí, sí Que Pero a ver You are a human being Tener los mismos problemas Que tienen todos los seres humanos Todos Y hay gente Que la tiene peor que yo Y todo eso Y Pero Es hablar Y dejar que O sea Yo Quiero crear una comunidad Entre mis fans Que no sean como Que vamos a lavarla Vamos a ponerla a nivel Dios Porque eso no me gusta Quiero que Que se sientan libres A decirme Tu música Me sacó de un lugar Horrible Porque eso para mí Me llena el alma Necesito cosas Que me llenen el alma La conexión humana Ya hemos hablado de esto Me llena el alma Yo le escribo A mis fans Antes de cualquier release A mis fans Que yo Desde hace rato Los tengo ahí Entonces yo Espero que te guste Este mensaje Y que lo quita Nos va a gustar Todo lo que tú sacas Totalmente Y lo veo en las redes Me parece que la interacción Es muy Pero muy interesante Muy linda ¿Qué estás haciendo en Europa ahora? Contame un poquito Vacaciones Bien Pedí Mi cumpleaños Es el 25 de marzo Chicos Ya en cuatro días Para mí Te vamos a saludar Para esa fecha Por supuesto Gracias No pienso publicar nada Ojalá no me molestan Con el celular No pienso contestar nada Quiero Que ha sido un sueño Y todos los que estamos En 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 social media Y todo eso Queremos como un descanso Entonces Ese va a ser mi Mi deseo Si no le contesto La llamada o algo No es que no quiera Es que Quiero como tomar Un descansito Si mi equipo Me puede regalar eso Gracias Yo estoy seguro Que sí Que lo van a hacer Te están escuchando Así que lo van a hacer Contame ¿Qué te gusta de Europa? ¿Te gusta la historia? ¿Vas a ver iglesias? ¿Entrás a museos? ¿Qué haces cuando vas de turismo? Estoy buscando una excusa perfecta Para visitar un museo En Buenos Aires Desde que llegó Gio y yo Mi maquillador Y que cuando podemos ir al museo O yo le pregunto a Raúl ¿Qué tiempo tengo yo Para ir a un museo? Entonces He buscado la excusa perfecta No les quiero Dar ningún spoiler Para ir a un museo Técnicamente Es trabajo Pero más que todo Lo hice para mí Porque me encanta ver La El arte Me encanta ver Los estatuas Y todo Todo eso Bueno O sea El museo de arte decorativo En Buenos Aires Es maravilloso Para que puedas ir Así que ya te dejo el dato Cuando vengas Tenés previsto venir ahora A mitad de año ¿Verdad? ¿Cuándo vamos a A Argentina? En julio En julio Qué bueno Raúl Cabe Qué bueno Julio Qué lindo De julio a agosto Linda fecha para venir Sí, qué lindo Linda fecha Sí, va a ser frío Ahí Sí, claro que ya Dime que sí Hace frío Hace frío Sí Y bueno Pero si te gusta el frío Puedes ir a esquiar a Bariloche Una de las ciudades más lindas del mundo Ay, ya fuimos a Bariloche Bueno Entonces Ya fuimos a Bariloche Qué bueno Pero no me pongan a esquiar Quizás me rompo una patita Una pierna Y no me pongan a esquiar No soy deportista La verdad que Es muy lindo verte sonreír Verte contenta Verte alegre Y sobre todo Ver esa frescura Que le transmitís A los oyentes A la gente Hay muchas personas Que tal vez te están viendo Por primera vez Que se suman al programa Y la verdad que Me gustaría que vos Le dejes un mensaje A la gente A tus seguidores Un mensaje bonito Tengo tantos Pero me acaban de decir Como dos personas Que estamos como en Un nuevo ciclo kármico Que significa Que estamos quemando Muchas cosas Del pasado Y comenzando algo nuevo Entonces También me gusta Resaltar Que yo cuando tenía Como la edad De mi hermanita O hasta más Estaba en un lugar Bien horrible Mentalmente Y emocionalmente Donde no No veía como un propósito A mi vida Y no me sentía Como Tim Pero ni siquiera Fue como una semana Fue casi Toda mi adolescencia Por eso he bloqueado Me lo contigo Me lo contigo Me lo contigo Sí 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 Entonces Yo hoy tuve Creo que tuve Esa conversación Con mi psicóloga Que ella estaría Muy orgullosa De dónde estoy Hoy en día Entonces piensen Si están en ese lugar Mentalmente Emocionalmente Como sea Una situación Una circunstancia Que no pueden controlar Imagínense O que no ven fin Imagínense En el futuro Puede ser cinco meses Porque el tiempo del universo El tiempo de Dios Como ustedes le quieran decir Es el tiempo perfecto Entonces Se van a ver Y van a mirar A esas memorias Donde Pensabas que no podías reírte Genuinamente Genuinamente Y no disfrutar Del momento De solo vivir Ese es mi consejo Piensen en esa versión De ustedes En el futuro Que va a estar agradecida Por cualquier cosa Por los dedos En las manos Que tú tienes Por las personas Que te rodean Yo siempre digo Tengo un círculo Muy chiquitito Pero no lo cambiaría Por nada del mundo Porque sé que me quieren De verdad Son cositas así Económicamente Si no estás bien En el futuro Vas a estar bien Y ese es el mensaje Que hay que dar Es un mensaje positivo Y me parece que es maravilloso Siempre es un placer Escucharte Te mando un beso enorme Un beso muy grande A tu mamá A todo tu círculo A tu familia Te lo vuelvo a decir Porque si te lo digo Es porque realmente Lo siento Son una familia Muy bella Y les mando un beso enorme Gracias Que somos una familia bella Muy bella Muy bella familia Siempre Ahí está tu hermanita Bueno Un beso enorme Gracias por la invitación Siempre hermoso Platicar contigo Siempre nos vamos A lo más profundo Lo digo también Desde el corazón Te mando un beso enorme Igualmente mi vida Chao 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 Angel Chao Angel Por esta entrevista Angel Blue Es un artista La verdad Con mucho power Con mucha fuerza Que está dando Los pasos ya Bien 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 Está pisando fuerte A nivel internacional Y va a venir a Argentina Ya nos dio la premisa En julio Así que bueno Vamos a estar contándoles Seguramente Y tal vez la tengamos En el piso En esa fecha Y bueno Nosotros vamos llegando Al final de este programa Al final de este arranque Que tantos queremos De esta semana Nos vamos a reencontrar La semana que viene Y siempre es un placer Compartir con todos ustedes Este espacio de política De actualidad De noticias Donde podemos Entre todos juntos Desarrollarnos En un marco De absoluta libertad En esta querida Radio Sónica Que tengan un hermoso Hermoso fin de semana Nos vemos la semana que viene Pasó el tiempo Y no te olvidé Me la paso Pensándote Recordando Lo que fue Sé que no se te olvidé Las veces que hicimos El amor Era una poesía Cuando tú venías Y decías Que, que Como yo No hay dos Que era yo Tu amor Que no hay nada mejor De lo que yo te doy De lo que yo te doy Porque yo Sigo amándote Pasó el tiempo Y no te olvidé Me la paso Pensándote Recordando Lo que fue Este dolor Que siento yo Hay un vacío Mi corazón Se siente frío Mi habitación No encuentro salida Me pongo peor Este dolor Que siento yo Hay un vacío Mi corazón Se siente frío Mi habitación No encuentro salida Me pongo peor Porque yo Sigo amándote Pasó el tiempo Y no te olvidé Me la paso Pensándote Recordando Lo que fue ¿Por qué? Porque yo Sigo amándote Sigo amándote Entra